¡Bien! ¡Se vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Cedriciado! ¡Bien! Ahora le toca al Gastón. ¡Vamos, Gastón! ¡Sople, sople, sople! ¡Arriba, Gastón! ¡No, no, no! ¡Yo te digo, yo te digo! ¡Muy, no más! ¡Más, más! ¡No, no, por favor, qué! Gastón perdió la pluma. ¡Ay, no! Y no colocó ni una moneda, ¿verdad? ¡Ni una, Gastón! ¡Mírense, la quedó en la mano! Así que continúa. Ahora, me traigo al señor del siluato. Venga, para acá. Hay que silbar, hay que silbar, ¿eh? ¿Listo? Recuerda que sobre un pie y... ¡se vale! Eso ahí, ahí. ¡Llévate! ¡Llévate! ¡Exacto! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Vamos! Llevan dos. ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Deja que se pare! ¡Eso! ¡No te sabe tocar a nadie! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Uno! ¡Se acaba de acordar! ¡Vamos de dentro! ¡Cinco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cinco! ¡Eso! ¡Estamos fuera de tiempo! ¡Un pelo! ¡Cinco! ¡Sobre a verte sin tanto! ¡Por lo tanto! ¡Cinco seguidas, eh! ¡Eh! ¡Por lo tanto! ¡Hay que ahorcar al comediante! ¡Por qué es el equipo! ¡Oye! ¡Aceptó cinco ahorcadas! ¡Muy bien, equipo verde! ¡Ahora! ¡Me voy con el equipo!